El Espíritu Santo Canta a mi alma, soy fiel que te quema en el alma Perdóname si no te quiero decir Entréndame ser en mis manos cerradas Amando en mi vacía y en mi espada Seguirme a mí, quiero confesar Que no tengo razón para llamarlo con más de pelo Estás en mi camina, verdad, que era Que tengo un orgullo rebelde en el tren Descaraculado en todo el ser Y estoy dando miedo, dando miedo Que no puedo morir, que no puedo creer Estoy enamorado, hipnotizado Y quiero sentirla Estoy enamorado, hipnotizado Y quiero sentirla Estoy enamorado, hipnotizado Y quiero sentirla Perdóname si yo te deje asignado Estoy enamorado, hipnotizado Si te invito a llamarlo a ti Ya no quieres sentir Lo que no hay más ojalá Que no te voy a dejarlo ya Y quiero decirte, para que me caer Si no tengo otro bandero Y otro bandero Y otro bandero Se enamorado, hipnotizado Y otro bandero 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!